Luego de la derrota 4 goles por 1 ante la América de Cali, en rueda de prensa William Amaral se mostró bastante molesto e incómodo con una de las preguntas que le realizó uno de los periodistas asistentes, el cual le cuestionó su rendimiento ante rivales históricos y equipos de mayor peso en el fútbol colombiano y asimismo en la Copa Libertadores. Escuchemos cuál fue la pregunta que le realizaron a William Amaral y asimismo cuál fue la respuesta del brasileño. Profesor Amaral, hay partidos o series que marcan el rumbo de los procesos. Atlético Nacional ha jugado en el semestre cinco de ellos y cuatro los ha perdido. Racing, Millonarios, Medellín y América. Teniendo en cuenta lo anterior y como líder de esta secuencia de golpes, entre comillas, ¿ha considerado poner a disposición su cargo o qué explicación darle a la afición? Los que están aquí están se reíndo. Hay que decir esto, son los que están aquí están se reíndo. Vamos a ver, tenemos que ser ser serios, más serios, tener más calidad. El equipo en este momento, yo pienso que en la tabla generales, aún sigue siendo el primero. Unas horas antes de este partido, éramos primero clasificados. En los últimos tres partidos de nueve hicimos siete puntos. Como me hace una pregunta de esta, yo creo que deberíamos ser más serios, más responsables. Estamos hablando de un proyecto serio que los jugadores tienen todo para sacarlo adelante. Hay un compromiso tremendo de todos. Deberíamos aportar un poco más de calidad, porque si tú haces una pregunta con calidad, nos ayuda en el proceso. Y todos crecemos con eso. Es decir, cuando no hay calidad, no es bueno para nada, porque la gente debería ser informada, ¿entiendes? Eso se llama desinformación. Somos, nosotros tenemos una responsabilidad, y yo, todos vosotros, de informar a la gente, la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, de informarnos, no desinformar, por lo contrario. Porque si no, se torna muy difícil. Porque, por otro lado, el fútbol se torna muy pequeño sin tener polémica. Y la polémica es lo más fácil. Y yo creo que la gente que le gusta el fútbol, le gusta que les expliquen las cosas, pero con contenido, con alguna calidad para que puedan seguir aprendiendo, y seguir amando ese deporte. Déjanos leer ahí, en la caja de comentarios, qué opinas al respecto. Nos vemos en un próximo vídeo.